Se bajó y lo bajaron. Había querido ocupar la dirigencia del PAN, pero solo acordó llegar a la Secretaría General. Ya suma casi 40 años de militancia. Se considera con capacidad para dirigir y buen negociador. Está convencido que el blanqueazul es la esperanza del país. Anda en campaña. ¿Le preocupa? Sí, claro. Es terrible. Ya nos acostumbramos. Terrible que nos acostumbramos. ¿No se pregunta para qué han servido nuestros políticos? Si no sirves para dar seguridad, no tiene razón de ser la autoridad. ¿Aristóteles gobernó con el crimen? Desde que empezó parecía que tenía cierto acuerdo. ¿Jalisco ha estado fallido? No es un estado fallido. Es uno de los estados que más progresa, pero en materia de seguridad está en la lona. ¿Y Tamaulipas? Peor. ¿Y Guanajuato? Guanajuato está cayendo, está en un resbaladero. ¿Esos gobiernos del PAN son a los que se debe aspirar? A ver, Tamaulipas acaba de entrar y está cambiando. En Guanajuato llevamos muchos años y han descuidado el tema de la seguridad. Y Jalisco, la seguridad se desató fundamentalmente de esa administración. ¿Cuántos años tiene viviendo del erario, don Héctor? ¿Cuántos años tengo viviendo del erario? 24. ¿Se ha imaginado vivir fuera del presupuesto? Nunca me imaginé vivir así. ¿Usted de cuántas propiedades se hizo? La mayor parte de mi patrimonio lo tengo de anterior a los 24 años del servicio público. Yo fui director de empresas. ¿Con tantas facilidades que ha habido en estos últimos años? He estado en el Poder Legislativo y no creas que te ha dado muchas facilidades, afortunadamente. ¿No cobró cuotas por gestiones de contrato? De ninguna manera, hay mil testigos de ello. ¿No adquirió departamentos en Miami? No conozco Miami. ¿Ni terrenos en Querétaro? No, desde luego que no. ¿Qué hizo con su bono de senador? Lo acabo de ir a cobrar ahorita. Y no es un bono, es el Fondo Seguro de Separación Individualizada que lo tienen todos los funcionarios públicos. ¿Dónde quedaron los 50 millones de pesos para damnificados en el Senado? Esa es una buena pregunta. Creo que hubo un descuento a los senadores sobre el tema y una aportación del presupuesto del Senado. Y si no existen pistas, creo que hay que preocuparse. Lo mismo que las aportaciones que hicieron los diputados no aparecen. ¿Eso le parece normal? Absolutamente equivocado y absolutamente deleznable. En fin, honrado como todo un panista. Trato de serlo. ¿Y en este septiembre se sentirá muy mexicano? En este septiembre, como todos los septiembres, ahora protesté porque había competencia televisiva al grito. ¿Qué lo enorgullece de serlo? De ser mexicano, nuestra historia, fundamentalmente nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestros orígenes. ¿Sus muertos? También, desde luego. ¿Sus desaparecidos? No puedo decirlo de manera auténtica porque no tengo, afortunadamente, ningún cercano que haya desaparecido. ¿Le enorgullece sus fosas? No, son temas trágicos. Son la parte oscura de México que tenemos que erradicar. ¿Le enorgullece sus partidos políticos? Todos tienen que mejorar. ¿Su impunidad? Ese es el tema raíz de todo lo anterior. ¿Sus yunques? También. ¿Se bajó o lo bajaron para dirigir el pan? Las dos. Yo decidí, cuando algunos de los apoyos ya no los tenía, no hacer una campaña testimonial. ¿Suele creerse más de lo que es capaz de realizar? Creo que tengo el defecto contrario. ¿Bueno para la negociación? Sí lo soy. ¿Cuál es su mayor virtud política? El respeto a la palabra. ¿El engaño es una virtud? El engaño es una tragedia en la política. ¿La traición? La traición y el engaño solamente se cometen una vez. Después ya no sirves. ¿Suele escuchar consejos? Sí, claro. Los pido. ¿Qué le ha aconsejado el jefe Diego últimamente? Hace buen rato que no platico con él. ¿Y Calderón? ¿Qué le ha aconsejado? Últimamente no he platicado. Solamente he visto un tuit de él. ¿Qué pan van a construir? Un pan que le sirva a México. Un pan que es la gran esperanza ahorita de este país. Que le sirva. Que sea oposición. Pero sobre todo que presente la alternativa. ¿Qué ciudadanos van a formar? El pan es una escuela formadora de ciudadanos. Abandonamos eso. Tenemos que recuperar. Formar ciudadanos que exijan sus derechos. Hablando de abandono, ¿dónde está Anaya? Está aquí en la Ciudad de México. Está preparándose, lo que entiendo. No tengo cercanía humana con él. A un curso que empezará a dar a partir de enero en Colombia. ¿Estará negociando impunidad? No creo que lo esté haciendo. Está estudiando Historia de México. ¿Quién será el interlocutón de Anaya con AMLO? No creo que lo necesite. Y si lo necesita, pues que lo consiga. ¿El gobierno de AMLO investigará los barreros? Lamentablemente, AMLO ha anunciado una amnistía. Un perdón a todos los delitos. Yo creo que todo indicio de delito tiene que ser investigado. Entonces hay que investigar los barreros. Todo indicio de delito tiene que ser investigado. ¿Lavaron dinero? No lo sé. No soy PGR. ¿A qué exceso se refería que cometieron Anaya y Cepeda? Por ejemplo, a anular la discusión en el PAN. A centralizar todas las decisiones. A pensar que la política es nacional y no local. ¿A qué se fue a refugiar Cepeda al Senado? No lo sé. Hay que preguntárselo a él. Yo voté en contra. ¿Cree que le harán caso? No lo sé. Pregúntenle a los demás. ¿A qué juegan? No lo sé. ¿Alcanzará para todos? Lo que importa en el PAN es que el que gane no gane todo y el que pierda no pierda todo. Que sea un espacio para todos. Que le abra las puertas a los que se fueron. Por cierto, ¿revisión al tren Toluca-México? Desde luego que sí. Es una tragedia. ¿A Odebrecht? Desde luego que sí. Es el único país, junto con Venezuela, que no ha sancionado a ningún político de los que participaron. Y aquí hay un director de premios que llevó a la Kia Abre en la empresa. ¿Revisión a Claudia Pavlovich? En lo que tenga que revisarse, le desdrevo que sí. ¿Y a Beltrones? También. ¿Su amigo? Sí, claro. ¿Que Beltrones es más oposición que ustedes? De ninguna manera. Seamos serios. ¿Qué le dieron para estar en la dirigencia? Tengo muchos años en el PAN. He prestado diversos servicios en diversas áreas. Y creo que tengo la capacidad de dirigir y de negociar. ¿Qué le pidieron? No me pidieron absolutamente nada. ¿Qué lo hace ser digno de la confianza de Moreno Valle? Me parece que lo que hicimos fue un acuerdo político. Y yo lo único que sé es que lo que me comprometía a cumplir, lo iba a cumplir. ¿Qué lo hace usted tener la confianza? El que hizo un acuerdo político conmigo y lo que se comprometió, yo se lo iba a exigir que lo cumpliera. ¿A qué? Fundamentalmente se comprometió a apoyarme en las gentes que le favorecen para que llegáramos juntos a la presidencia. ¿Moreno Valle es querido en el PAN? Es una persona que levanta polémica, tiene seguidores importantes en todo el país y también tiene detractores en todo el país. ¿Pierde en Puebla? Me parece que el conteo determina claramente que el resultado es a favor de Marta Erika. ¿En eso se va su dirigencia? No. ¿Coptaron el voto los del PAN en Puebla? No tengo ningún elemento para afirmarlo. No hay ninguna denuncia al respecto, por cierto. ¿A qué acuerdos llegó con Marco Cortés? A que respete a la Secretaría General y a que nos deslindemos de las prácticas anteriores. ¿No es Marco parte de la dirigencia anterior que usted tanto criticó? Yo critiqué el continuismo y el continuismo tiene que ver con repetir las mismas prácticas. Se comprometió a deslindarse de ellas. ¿Eso no es continuidad? No, es exactamente lo contrario. ¿Eso no son los desfiguros? No, desfiguro es poner el PAN al servicio de uno y no de la sociedad. ¿De cuánto dinero se ha hablado, Héctor? No tengo ni la más remota idea. ¿Ningún moché? Al revés, te cuesta. ¿A usted con cuánto lo compraron? Absolutamente con nada, ni siquiera estuve en esa época en la Cámara de Diputados. ¿Nada? Absolutamente con nada. ¿Ni el cartel de gobernadores? Ni el cartel de gobernadores. ¿Cómo te pueden comprar? ¿En qué te van a comprar? Hay Gustavo Madero, Ricardo Anaya, fueron apoyados por todos los gobernadores. Entonces se avalía, ahora no. ¿Los gobernadores no son dueños del partido? De ninguna manera. ¿Está el crimen organizado en el PAN? No lo creo. No tengo ningún indicio. 157 cadáveres en un camión. Es una tragedia y es una alarma para todos. ¿Le parece normal? Es totalmente anormal. Lo normal es que nos acostumbramos a verlo. ¿Le preocupa? Me preocupa que no nos escandalicemos. ¿Elección abierta o cerrada en el PAN? Abierta. ¿Llegan a juntar las 28 mil firmas? Yo creo que esta semana las rebasamos. ¿Firmas comprobadas? Las verifican. ¿Llegan violando los estatutos? De ninguna manera. ¿No está prohibido firmar las firmas de directivos? No está prohibido las firmas de los directivos. Está prohibida la participación en eventos y en la promoción de los directivos. ¿No está prohibida? No, pero es prudente no llevarlas. ¿Desesperados? No, de ninguna manera. ¿Ansiosos? Tampoco, sí. Ansiosos, sí, de llegar. ¿Cuántos panelistas son? 287 mil o así. ¿La estructura ya está de sus manos? No. Te puedo decir que puedes tener la estructura y no los votos. ¿Cómo llegan a noviembre? Llegamos con un partido que termina un proceso de reflexión y que tiene que construir rápidas decisiones que cambien para su futuro. ¿No han dicho ya que con usted y Marco se acabará el partido? Sí, lo dijo Felipe Calderón y yo lo respeto mucho. Le ayudé muchísimo en su administración, pero no siempre tiene la razón. Y en este caso voy a trabajar por acreditar que no. Cecilia Romero ha de votar por usted. Cecilia Romero es la presidenta de la comisión y tiene la obligación de ser imparcial y vaya que lo es en exceso. ¿Cuenta con su complicidad? No, de ninguna manera. Es en exceso imparcial. ¿Sabrá imponerse? Absolutamente, sí. ¿Sabe el artículo 22 de la convocatoria de elección? No me lo sé. ¿Lo sabrá Cecilia? Yo creo que ella sí se lo sabe de memoria toda la convocatoria, ella la hizo. ¿A los militantes del PAN se les convence o se les copta? Lamentablemente de las dos. ¿Y por qué no hay que elegir a Gómez Morín? Me parece que Manuel no acredita una... Es amigo mío desde hace muchos años, lo conozco hace bastantes años, acabo de platicar con él, pero no tiene una experiencia acumulada de dirección del partido. ¿Se requiere experiencia? Desde luego que sí. ¿Como usted? Bueno, no necesariamente, pero tiene que tener algo de experiencia. ¿El PAN es un partido de traidores? Es una institución humana y tiene seres humanos. ¿O qué tipo de oposición serán? Hay que decir, esto que está haciendo tiene un mejor camino, que es este y que es acorde a los valores de los mexicanos. Por cierto, ¿ya siente la cuarta transformación? Sí, claro. Es la reversa. ¿No dice que a lo consuelo llegar se le quita a uno lo corrupto? Me parece que está acreditando exactamente lo contrario. ¿Y a Marco Cortés? No tengo ninguna evidencia, ni conozco señalamientos. Bueno, últimamente salió uno que ya quedó deslindado de que sea corrupto. ¿No tiene evidencia o no lo sabe? No tengo evidencia, ni conozco denuncias. ¿Y en su familia michocana? Eso no lo sé. ¿150 cadáveres en un trailer, ex senador? Debería ser escándalo, y no lo es. ¿Le preocupa? Me preocupa mucho. ¿Y siempre le ha preocupado? Antes no pasaba eso. ¿A dónde quiere ver a Aristóteles? No lo sé. No sé qué responsabilidades pueda tener en cualquier ilícito que ha cometido, pero fundamentalmente será un ex gobernador. ¿Y Peña Nieto? Peña Nieto creo que tiene que ser juzgado como presidente, y yo sí creo que tiene que ser sometido a causas de corrupción que son evidentes. ¿El PAN qué agenda tendrá en materia de investigar a los funcionarios que salen? Acabar con la impunidad. Investigar a los de todos los partidos. ¿Rosario Robles? A todos. ¿Gerardo Esparza? Desde luego que también. ¿Eruviel Ávila? Desde luego. ¿No son chivos expiatorios? A ver, chivo expiatorio es cuando solamente selecciones algunos. Hay que investigar a todos los funcionarios del partido que sean. Cuando haya una denuncia específica y haya hechos, tiene que investigarse. ¿Incluso Naya? Incluso Naya. ¿Este país se le debe a usted? Yo le debo al país. 157 cadáveres en un trailer. Hemos fallado a los políticos.